Hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidas a un nuevo vlog semanal. Bueno, ahorita vamos a hacer unas diligencias. Vamos a ir a entregar unas cositas, unos regalos, porque mis soñaditos cumplieron años al día siguiente del mío. Vamos a ir a entregar eso, vamos a ir al Walmart y a ver a dónde vamos. Ahorita Iván pues descansó porque pues es primero de octubre y es cambio de presidencia, como ya lo saben. Esto es carrito, carrito. Ahorita estamos en Walmart para comprar una crema depiladora, ah, champú para ya él, porque la neta ya no quiere usar plastillo, güey. Ya estoy harta de eso, harta. Continuamos a buscar cremas para depilar. Y aquí no hay para depilar. Voy a buscarlas. Ya las encontré, son estas. Pero, ¿cuál me llevo? Está bonito, está bonito. Ahorita en Walmart hay buenas rebajas. El 2x1 está bien, está bueno. Vamos a buscar ceras para cuando se peinen chaires. ¡Uy, mira amor! Le íbamos a comprar uno de estos. Bájate la camisa, panchona. ¡No! Esto es lo que llevamos. Ya él decidió llevarse ahora de Bob Esponja. Voy del país. Se están contratando, eh. Hombre, nada, nada, despedido. Es mi primera chamba. Asaltamos la tienda de mi cuñado. Dale. Bye, te cuidas. Gracias. Ahorita ya llegamos al Florido. Vamos a comprar filete. Para... Uy, si hay pan de queso, me voy a comprar un pan de queso. Ay. Creo que sí, es el de acá abajo Acá está No, es este de acá Ni les grabé nada porque quería hacer todo esto rápido Pero terminamos Ya vamos para el carro Bueno, estamos en casita Ya comimos, ya hicimos de comer Y yo ahorita El pollo Yo ahorita voy a depilarme las piernas Con la crema que me compré Y voy a doblar ropa Y voy a dejar cargando mi celular Porque a las 8.40 tengo final de fútbol Me voy a acompañar, obviamente Y pues dejando Ocupo descansar un rito porque sí me siento muy agotada Y como siempre llegando tarde Ay, monse Chingada madre Y es final, güey, ay no Con suerte llegamos a tiempo Está un poquitín atrasado Ya está por empezar Y ya me están empezando los nervios Se llevaron la gran final La gran final se la llevaron ellos Allá el balón puesto adelante A ver quién llega La presión Y sale el balón Por un costado Disparo ¡Gol! Y se pone Primero Karina Nieves Que Carrasco la quería sacar Y van acá La opción El rechazo Defensivo es excelente Karina ya El despeje largo A ver quién llega El cabezazo Defensivo excelente Y va a ser nuevita Para la escuadra de purritos Que van a poner en juego Salgo corriendo Yo nomás escucho Que me dicen coqueto Y patitas ¿Para qué las quiero? Allá el dice Pero que pasa Es rica la pelota Salgo de afuera La pelota no entra Y vienen acá El conjunto de purris Todavía Ya le sacan la pelota Y van a buscar Ya controlar Atajada también de Karina Que no Atajada Dice Poco Si Metió gol a seis Sí, bro Metió gol a seis Metió el segundo De purris Y es falta Y es a favor El conjunto de purris La pesa Niña Ven acá Por este costado Donde buscan el Impacto Logramos campeonar Ganamos Y campeonas No metí gol Pero Defendí bien Ahorita vamos Vamos a esperar La premiación Y ya Funda Escuché ¿Qué es eso? El aplauso Que se escuche Para los campeones Alemania Ese Y ya ¿Qué es eso? Grita, grita, Yael, vámonos. Ándale. Ahorita andamos, estamos en la espera de la salida de Yael del kinder. Ya falta un poquito para que abran. Y la nida está a gritar, Yael, vámonos. Verdaderamente no sé qué hacer de comer. A lo mejor y me aviento un espagueti blanco con jamón. Ay, sí, ya sé, tengo tacos de pescado, es verdad. Ok, ya tengo comida. Ayer hizo mi mamá, o sea, compré yo para hacer. Y ella también compró e hizo ayer. Entonces, ahí todavía nos quedó. Gritele, Yael. Gritele, Yael, vámonos. Gritele, gritele. Y pues bueno, vamos al pasito de la nida. Aguas que la popó. Aguas que la popó. Ya estoy en la espera de que inicie mi partido. Me vine con Nira y con mi cuñada. Y el Iván se llevó a Yael para jugar al otro lado. Y se lo llevó. Entonces, nos dividimos esta vez. Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y otra vez con el retroceso. Cuidado, con el toque se equivoca. Bien el impacto desde ahí. ¡Qué goloso! Ahí está el gol del descuento. Lo hizo muy bien Monce. Hola, preciosas. Buenos días. Ay, déjame debajo un poquito esto. Son las... Bueno, van a ser las 10. Tengo 40 minutos que dejé a Yael en el Kinder. Y ya me estoy tomando mi cafecito. Para despertar bien. Y aquí anda mi gordita. Viendo el cuaderno de Yael de sus dibujos. Ya te la voy a agarrar, se gregnieron. Porque apuesto que ya está sudando. Porque es bien, sudo la danita. Igual que yo. Eso sacó a mí. Déjame buscar una lica. Y al ratito tengo final. Otra final. De fútbol. Vamos a agarrar. Dios, ya la íbamos a agarrar. Hola, gente. Ahorita ya estamos en el campo. Uy, hace mucho frío. En el Salvatierra hace bastante frío. Ya estamos en la espera de que empiece el partido. Ya no tardan en empezar. Y ya estoy con el pum, 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 con los nervios. Neta, yo siempre me pongo nerviosa. Sea el partido que sea, sea final, sea partido normal. Yo siempre me pongo nerviosa, güey. Ahorita me tomé un café frío. Del de volada. Y a ver si no me dan ganas de hacer el baño. Porque siempre que tomo café. Antes de un partido me dan ganas. Me dan ganas de hacer el baño. Y aquí está mi niña. ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas! Y Yael se fue con Iván. Fue con el baño. ¡Ay! Ya estamos cambiándonos para la final. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, niña! ¡Préjale! ¡Ay, ay! ¡Cántate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Holi! Ya no les grabé ayer perdimos el showdown quedamos en empate 3-3 y perdimos el showdown un segundo lugar está bien aquí llevamos un poquito tarde al kinder mira se despertó y ahorita que ya nos íbamos y se la deja encargada a mi sobrina niños ustedes tienen que ir enfrente siempre ándale ahorita ya va a llegar a la casa nada más dejamos a los niños a la escuela regresamos a casita voy a tomar cafecito lo necesito mi cuerpo lo necesita como ya es viernes se me antojó birria así que viene a comprar birria para que llegue ya él a comer no se me antojó hacerle comer ahorita por el momento pero al rato se va a hacer birria así que ahorita vamos a desayunar birria ya estamos a la espera de que ya él salga del kinder no ya me toca jugar el juego va a estar dificilito porque mi equipo pues apenas vamos a estar completas entonces vamos a ver que se puede dar ganamos no metí gol pero jugué bien pero de ahí en fuera pues jugué bien sentí que hice buen trabajo buenos pases aunque yo quiera pero a veces no se dan lo único de que me arrepientes de haber jugado es porque no hay agua no hay agua en casa entonces no me voy a poder bañar se fue el agua en la colonia hello buenos días estamos a sabadito donde estamos tomando el café mañanero aún no llega el agua pero ya escucha como que si ya fuera a venir al rato tengo juego a las 6 de la tarde y vamos a ir a un convivio por la final del jueves a celebrar nuestro segundo lugar ya tenemos los disfraces para Halloween de mis hijos ya el ya me dijo y es muy fácil y a Nira sí o sí lo tengo que decir de eso no les voy a decir ustedes lo van a ver pero están bien curadas la verdad ahorita voy a pasar por el disfraz de Nira que lo voy a comprar y con ya el es algo que puede encontrar aquí en casa y para comer pizza una rica pizza con orilla de queso yo mi palito de ajo búfalo y la que nunca falta está bien cortado mi amor con texto vine a jugar y nomás me traje a Yael y el Iván se va a regresar a la casa ay mi gordita ni modo esta vez esta vez no no pudo no pudo venir la Nira es que Iván dice que como hay mucha tierra es muy difícil cuidar a la Nira aquí listo y ahorita ya nos va a tocar jugar aquí vamos las aguas aquí vamos las aguas fue la agüera son nuevas agüeras agüeras oficiales jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja el baño estoy teniendo problemas con él porque porque yo no lo senté ni nada No, es lo que le da el sazón Uy niño, la neta Ayer ya no les grabé nada Me la pasé súper bien A gusto Platicamos Nos reímos Bebimos unos poquitos Se me cayó Estuvo divertido la verdad Me gustó bastante este convivio Que se repita En la semana casi lo grabé Oye, ¿por qué te enojas? Tranquila, no te enojes Pues para que lo tiras Rejúntalo Gracias Anda mucha, eres vanila ahorita Ah, sí, le decía Ahorita, esa semana casi no he grabado nada Pues que no hemos salido No sé si al rato vayamos a ir No sé, a pasear O Iván se quiera quedar en la casa Porque pues está trabajando Estamos jugando Minecraft Ya él y yo Me la estamos dando Shield Estoy pensando seriamente Hacerme un canal de YouTube De videojuegos con Miguel Estaría Estaría curada Hello Ahorita ya vamos a ir a mi partido Juego a las 4 y media Son las 4 Tengo que llegar temprano Porque necesitamos concentrarnos Últimamente Galil 2 Andamos así como que muy a la juguetona Y nos estamos jugando bien Así que ahorita estamos concentrados Ya el pochito Y los morrillos Bueno, ahorita Ya llegamos al campo Ahorita voy a ir atrás de la Vamos a ir atrás de la portería Ahí está mi equipo Para ponerme ya todo Calcetas, zapatos Y las vinilleras Ayer sin querer Queriendo juguercines Finilleras No me las puse Ay grosero Hasta por empezar mi partido Ya nada más me pongo mis goggles Y estoy lista También las morras Creo que vamos a usar casacas Vamos a usar casacas ¿De verdad? Chale Todo por tu culpa Por tu culpa Por ella vamos a usar casacas Sí Un saludo a la gente Que nos vaya cayendo por acá En la transmisión Gracias por estar atentos Damas y caballeros Cañonera Haciendo el lugar Número Un Vamos a ver Cruce de balón Recupera por acá la bola En el tiro Vamos El partido quedó 2-2 Estuvo bueno Nos fuimos a ceros Otra vez Y pues a ver A ver qué onda La próxima semana Me cansé a la bestia Vean nomás Cómo está el Yael A ver papi Voltea Dios mío Ay, fue una crepa. Y pues a ver qué más se nos pega. Y bueno, y estamos poniendo de volar. El de volar ya está cerrado. Lo cierran bien temprano los fines de semana. Ahorita ya está cerrado a las nueve. Yo creí que cerraban a las diez. A las diez cierran entre semana. Pero entre semana. Perdón, fin de semana sí los cierran como a las nueve. O a las ocho. Creo que a las ocho. Porque la vez también quisimos ir a las nueve. Y también ya está cerrado. Y pues las bendiciones las dejamos con mi hermana. Ahí está mi hermano. Muy rapidito. Vamos ya rapidito. Mira esa. Está bien con mi hermana. Móvil de fast. De fast a furious. Buenas noches. ¿Van a ser dos? Una va a ser de Nutella con plátano. Y otro va a ser Nutella, plátano y leche. Y un atole de marías. Ok. Ok, esa tiene va a ser adentro, ¿verdad? Sí. Y un atole de marías. Y una problema, ¿verdad? Sí, por favor. Y un atole de marías. Pues como vieron, cambiamos el ice por las crepas. Es que a gente ya hace frío para un ice. Sí se me antojaba, pero la crepa otro pedo. Y luego también compré atole de marías. Delicioso. ¿Rica? Esto sí que lo hicimos Y pues Rodrigo Esto fue el vlog semanal De hoy De esta semana De esos días Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Bye